hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido del barcelona versus cadiz amigo de noticias jornada 24 de 38 de la liga santander o mejor dicho la liga española que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica y méxico que lo pasarán a las 7 de la mañana para ecuador chile perú colombia panamá venezuela 8 de la mañana eeuu 9 de la mañana en argentina 10 de la mañana en españa a las 12 del mediodía muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo del barcelona versus cadiz ok amigos noticias anoten ustedes que lo pasarán por mi tele plus la liga de bar digo sport sky sport o por la señal de direct y tv sport también este partido pueden verlo aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasa con locutores profesionales de alta calidad vamos a ver la tabla de posiciones el equipo del barcelona se encuentra en el lugar número 3 con 46 puntos mientras que el equipo de cadiz se encuentra en el lugar número 15 apenas con 24 puntos amigos noticias partidazo del día de hoy sábado déjenme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo en acá los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales donde ver todos los partidos correspondientes de la liga española bien noticias liga santander 2021 esta es la información que les tengo soy entrante con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo y